En el capítulo de hoy día llegamos a Avenida Italia, justamente a Avenida Italia 1337, porque acá vamos a conocer una barbería que se llama Mustache Barber Shop. En el segundo piso de Avenida Italia 1337 vamos a ver que nos cuenten un poco su historia, de qué se trata, seguimos hablando. Esto es Barbon, aquí en Santiago. Nosotros partimos en noviembre del 2017 en la calle Alado, en calle Gondel, y a los seis meses nos trasladamos acá al barrio Italia. Uno siempre como hombre se entendía donde la tía, cerca de la casa, que se yo, y no nos dejaban como uno quería. Entonces busqué una forma de poder rescatar este espacio que se había perdido en el tiempo. Yo de agarrar una tijera o una máquina, nada, cero. Bien, nosotros como hombres somos súper básicos y siempre exigimos que la mujer se vea bien y nosotros básicamente nos bañamos, nos lavamos los dientes y estábamos listos. Entonces, hoy día que nos preocupemos ya es un buen indicador. La propia imagen, uno se ve más profesional, entonces son súper buenos estos espacios para ir fortaleciendo la imagen de cada uno. Yo en lo personal siempre me he sentido más cómodo cuando me atienden mujeres. Entiendo que hay hombres que se sienten más cómodos con hombres. Aquí nos ha pasado que hay clientes que dicen, ¿Cómo me va a atender una mujer si a ella no le sale barba? Son solamente prejuicios. Hay ginecólogos que son hombres y atienden mujeres. Entonces, son paradigmas que se van rompiendo y las chiquillas lo hacen súper bien. Acá los clientes vienen, lo pasan bien, echan la talla entre ellos, sin conocerse, con las chiquillas, siempre en un ámbito de respeto. Y eso no sé si lo pueden encontrar en todos los lugares. Ellas hacen todo. Sin ella el negocio no podría existir. ¿Cómo logran traspasar la idea que tiene cada cliente? Un corte de pelo o un arreglo de barba. Se van a sentir a gusto, así que vengan y disfrútenlo. El 2020 fue complicado en el sentido de que tuvimos harto tiempo sin trabajo. Y sobre todo, mi mayor preocupación eran las chiquillas que trabajaban conmigo, que no tenían ingresos. En el regreso nos fue súper bien. La demanda ha ido siempre creciendo. Tanto así que estamos viendo abrir nuevas sucursiones. Bueno, los dejo a todos invitados. Que vengan a Mustache. Acá van a venir a Italia 1337 en el segundo piso. Le van a pasar increíble. Tenemos degustación de whisky, de jean. Las chiquillas son un 7, son súper buena onda. Hay hartos convenios, así que nada, agenden nomás. Les vamos a dejar las redes sociales. Y vengan, chiquillos, porque no se van a arrepentir. ¡Gracias!